¡Fuerte! Tenemos este programa de conciencia animal. La Dirección de Protección Animal va a venir a las escuelas a platicarles cómo tratar a un animal de compañía. Porque no solamente son los perritos, son los gatos, o puede ser cualquier otro animal. Un cotorrito, un ave, en fin, otro tipo de animal. Tenemos que tener conciencia de que cuando nos comprometemos a tener un animalito de compañía en casa, tenemos la responsabilidad de tratarlo bien. Y de eso se trata conciencia animal, de que podamos siempre, siempre convivir con los animales. ¿Y él lo dijo en la lista? Si nosotros maltratamos a los animales, el siguiente paso es maltratar a los seres humanos. Y eso no está permitido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!